soy su compa venegas te invito a suscribirte a mi canal si es que eres nuevo por aquí regalame un like y espero te guste este vídeo saluditos y 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